La Baja Choy, Escuela Arte Mesa, fue fundada el 18 de agosto del año 2020. En el municipio, Francisco Linares Antártica, San Luis, Centro de Centro de Aestros. Bajo la presión de canes, el profesor Lenny López. Esta Baja me está caracterizada por trabajar con programas de bajos recursos, queriendo como bandera y ganó el principal y la unidad. En la hora de la música, las nuevas costumbres y el trabajo de la Baja Choy, para lograr todas sus vidas y oportunidades. Esta agrupación está conformada actualmente por 45 estudiantes de todo el municipio dentro de sus conversas novedades educativas, básica, media, general, media técnica o universitaria. Y sectores de la Baja Choy, sus integrantes tienen una vez sorprendida entre los 7 años y la adelante. Están diseñadas en las diversas compañías de la Baja Choy, Escuela. Los ejemplos tienen ciertas disciplinas como baila, fina, plástico, recuperación, bandera y personal de la Baja Choy, dando a conocer su calendario, presentándose en inversos en cuenta y mil inversos compartidos dentro del municipio del Estado de la Baja Choy y Nacional. Esta banda Choy, cienes las componentes de la Baja Choy, tenemos någontingmos en Shawn Jones, disfrutemos con Shawn Jones, de la escuela, una ambientalidad. ¡JEDULI! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.